En el año 2002 se estrenó la película que le dio un nuevo enfoque a las películas sobre aliens y que tiene una de las escenas más traumantes Bienvenidos a un nuevo resumen, bienvenidos al resumen de señales, comencemos La esposa del padre Graham tiene un accidente automovilístico aunque antes de morir puede decirle algunas palabras a su esposo Palabras que van a cobrar sentido más adelante Seis meses después, Graham se levanta lo más tranqui hasta que escucha gritar a su hija Así que junto a su hermano Meryl van a buscarla Cuando la encuentran, ella dice esto Cosa que tampoco tiene mucha relevancia ahora, pero sí la va a tener más adelante En fin, encuentra a su otro hijo llamado Morgan y él les cuenta esto Llaman a la sheriff ya que creen que fueron unos vecinos de ellos Aunque es poco probable, porque las figuras son perfectas Y la oficial le dice esto Cosa que es verdad, porque uno de sus perros hizo pizza dentro de su casa Y estaba agresivo, por lo que Morgan lo tuvo que matar Graham perdió la fe en Dios Y nos dan un montón de líneas sobre esto Su hija tiene problemas con el agua ya que dice que está contaminada Por eso vive dejando vasos de agua por toda la casa Un día se levanta y le dice al padre que hay un monstruo en su habitación Y no, no está Michael Jackson El padre la vuelve a acostar, tiene una charla y pasa esto Salen junto a Meryl de la casa ya que creen que son sus vecinos Y corren como locos por toda la casa Pero no logran atraparlo Así que llaman a la sheriff nuevamente Y mientras están charlando Boo aparece y les dice que en todos los canales se están transmitiendo lo mismo Resulta que aparecieron más señales en los cultivos en varias partes del mundo Y al mismo tiempo El padre no cree lo que están diciendo en las noticias Así que les prohíbe escuchar la radio o prender la tele Nos enteramos que Meryl solía jugar al béisbol Y que el que provocó el accidente de la esposa de Graham todavía vive en el pueblo Cuando vuelven a la casa El monitor de bebés que usaba Morgan como walkie talkie Comienza a captar interferencias Lo loco es que pueden escuchar esas interferencias con claridad Cuando toda la familia está conectada Ese mismo día a la noche El padre empieza a escuchar ruidos afuera Aunque todavía no cree que sean aliens los que provocan todas esas cosas Así que va a investigar Y mientras está haciéndolo Escucha los mismos ruidos que captó el monitor de bebés Y por fin tiene pruebas para comenzar a creer Así que vuelve a la casa Y les dice que prendan la televisión Y acá se caen de horto todos Porque en todas partes del mundo Se empezaron a ver avistamientos de aliens Así que se queda viendo la tela esta tarde Y como Mary le está preocupado Le pide al padre Graham que lo consuele Pero este le dice que cree que podría ser el fin del mundo Y a él le cuenta una historia sobre consecuencias Coincidencias y fe Y le explica que cuando pasa algo inesperado Hay dos grupos de personas Los que creen que todo pasa por algo Y los que creen que solo fue una casualidad Meryl le dice que él Es de los que cree que todo pasa por algo Y después Graham le cuenta Que fue lo último que le dijo su esposa Y que cree que lo dijo Porque su cerebro ya estaba fallando Al otro día Meryl sigue obsesionado viendo las noticias Y le cuenta que las naves parece que se fueron Pero en realidad están ahí Ocultas Ya que tienen una especie de sistema de camuflaje También le dice que hay una teoría Que dice que los símbolos en los cultivos Son usados como mapas de navegación Después Graham recibe una llamada Y por alguna razón Sabe que es del hombre que provocó Que su esposa muriera Así que va a su casa Cuando lo encuentra Este le pide perdón por lo que pasó Y le dice que lamenta Haber hecho que pierda la fe Y además que tiene Una de esas criaturas Encerrada en la casa Mientras tanto En la casa pasan cosas rarísimas Como los dos hijos Que se hicieron cascos Para que no les lean la mente O la nena que le dice al hermano Que no quiere que se muera Pero sin duda Lo más traumante Se da mientras Mary Le está viendo las noticias Volviendo con Graham Entra a la casa No son de la tierra Va a la casa Y le propone a la familia Irse a un lugar cerca del agua Pero todos votan por quedarse ahí Viendo las noticias Se enteran que las naves Están multiplicando Y agrupando alrededor De donde hicieron los cultivos Y las autoridades Creen que se están preparando Para atacar Graham cree que va a ser su última cena Así que todos piden algo especial Para comer Aunque en la cena Todo se va a la mierda Porque Morgan quiere decir Unas oraciones Pero el padre no quiere hacerlo Ya que como vimos Está enojado con Dios Así que el hijo se enoja Y le dice que él dejó morir A su mamá Y Boo llora Y Graham se empieza a comer todo Y todo es una confusión Y así es como nos dan La escena más emotiva Y por lo tanto Mejor actuada de la película ¿Qué creían que iba a decir? Si hay actores de la puta madre Comienzan a cerrar toda la casa Con tablones de madera Y cuando terminan Ellos llegan Así que todos bajan al sótano Y el boludo de Merrill Rompe la única lámpara que había Así que tienen que estar con linternas Mientras están fijándose Que no entren por la puerta Se dan cuenta que hay una entrada Por donde ingrese el carbón Así que empiezan a buscarla Afortunadamente no pasa nada Salvo que a Morgan Le agarra un ataque de asma Aunque su padre logra calmarlo Y le dice a Dios que lo odia Además de que la pibita Dice que ella ya soñó con eso En fin Se duermen una siestita de 12 horas Y cuando se despiertan Escuchan que las criaturas Asesinaron a un montón de gente Con un gas tóxico Pero que ahora se están retirando Ya que algo las asustó Así que salen todos Ya que Morgan necesita su medicina Para el asma Y ahí ven que en la TV Todos están festejando La retirada de las criaturas Pero no cantemos victoria Encima no es cualquier criatura Es a la que Graham le cortó dos dedos Y seguramente la dejaron atrás Los otros de su especie Por estar encerrado La criatura saca una especie de guijón Por donde elimina el gas tóxico Así que mientras todos Se quedan congelados Sin saber qué hacer A Graham se le viene a la mente Las palabras de su esposa Así que va a su alrededor Y le dice a Merrill que batee La criatura suelta el gas tóxico en Morgan Y Merrill lo golpea Y acá conocemos la debilidad De estas criaturas El agua Y como Boo Vivía dejando vasos de agua Por toda la casa Merrill aprovecha esto Para dañar a la criatura Y al final termina asesinándola Graham le pone la medicina a Morgan Y empieza a tener fe A tener fe En que que su hijo tenga asma No era una casualidad Y que como estaba teniendo Un ataque de asma Sus pulmones estaban cerrados Y no inhaló el gas venenoso Al final Graham recupera su fe Y se hace padre nuevamente Y acá nos preguntamos Si lo que pasó fue una casualidad O si en realidad No existen las casualidades ¿Es casualidad que Boo Tenga un problema con el agua Y haya dejado un montón de vasos Por toda la casa Y justo esos vasos Sirvan para acabar con la criatura? ¿Es casualidad que la esposa de Graham Haya hecho justo esas palabras Antes de morir? ¿Es casualidad que el hijo Haya tenido asma Y justo el día que fue envenenado Con un gas venenoso Sus pulmones se hayan cerrado? Sin dudas es una gran película Que le da una sacudida Tanto a los creyentes Como a los que no creen En fin De esta manera termina señales Espero que les haya gustado Esta segunda colaboración Que hice con Jorge Vayan a ver el otro video Que hicimos en su canal Y suscríbanse Ahora si yo me despido Y nos vemos la próxima